El desarrollo será el primer partido de Cristiano con la condición bajo el brazo de Premio Nacional del Deporte a Mejor Deportista Iberoamericano que le entregó ayer tarde la reina Doña Sofía. También fueron premiados Vicente del Bosque y Alfredo Di Stéfano en una gala que nos dejó muchas imágenes curiosas. 7 menos 10. Cristiano aparece y lo hace comiendo chicle y levantando el pulgar. Se le ve serio y muy solitario. El único que consigue sacarle una sonrisa, este miembro de la Casa Real, le aplaude tímidamente y le da la enhorabuena. Es entonces cuando vemos a un Cristiano más feliz. La espera se le estaba haciendo algo larga. No sabía bien dónde colocarse. Y el chicle que sigue ahí. Es entonces cuando llega por detrás Javier García Col, miembro del Real Madrid, y le dice que se quite el chicle de la boca. Parece que Cristiano piensa cómo hacerlo de la mejor manera. La encuentra. Da la espalda a las cámaras y disimuladamente se lo quita y lo guarda en el bolsillo de su pantalón. Objetivo conseguido. Se nota que el portugués se ha quitado un peso de encima. Y entonces llega su momento. Muy sonriente recibe su premio de manos de la reina. Justo después de él, del bosque recoge el suyo. Y atentos que parece impresionarle a Cristiano el premio del seleccionador. El momento más emotivo, el premio a Diastéfano. Una vez todos colocados para la foto de familia, vimos a un Cristiano Ronaldo mucho más relajado y sonriente.